Esto es Un Minuto con Miguel Iguaran en Medellín Confía. ¿Dos dos alejos que son parceros? ¿Carro o bicicleta? Bicicleta. ¿Discoteca o cine? Discoteca. ¿Confianza o transparencia? Ambas. ¿Sesión hasta tarde o el fin de semana? Sesión hasta tarde. ¿Hacer deporte o dormir hasta tarde? Hacer deporte. ¿Protesta ciudadana, sí o no? Sí. ¿Jugar fútbol con amigos o viajar con la familia? Las dos muy importantes. Y por último, ¿qué es lo mejor de Medellín? Su gente, sus lugares, la cultura, la confianza de la ciudad. Listo, eso es todo.